Ante las amenazas de antorcha campesina sobre instalar puestos durante el 15 y 16 de septiembre en inmediaciones de Palacio Municipal, integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia aseguraron que el Ayuntamiento de Puebla no cederá ante presiones o intimidaciones. Iván Herrera, cabildante de Morena, dejó en claro que este tipo de acciones que realizaron diferentes organizaciones en años anteriores han terminado. Iván Camacho Mendoza, regidor de Morena, puntualizó que el principal protocolo para evitar la instalación de ambulantes durante el grito de independencia es el diálogo.